Ya andan negros mate, usan guantes late, metían un coche dentro del escaparate Les gustan los combates, golpes de carrate, llevan una bolsa cien kilos de chocolate Loco de remate, no hay que los aguante, hablan de lo malo cuando van dos al volante No tratan con gente, eran diferentes, siempre el dinero con amigos transparentes No lo operas de frente, pagos por delante, por dinero hacías lo que fuera al instante Coge la pelota, meten ocho mate, y te matas solo pa' que no te maten Cambia la matrícula, ya pa' que se vinculan, hacen 15 planos en una hoja cuadrícula Tienen 10 vehículos, 4 de película, y lloran por su madre nunca por una ridícula No han cambiado, todos tienen la misma meta, que con la familia no te meta Si no te vacía la vereta, la cara de una vereta Y no han cambiado, da la mano al que le respeta Siempre con la mentalidad recta, si no vuelas como una cometa Y como una cometa, algunos volan Vuelan como una cometa para el cielo, cuidado que la calle por el dinero coge el cielo Y de pequeño me lo decía siempre mi abuelo, que el que se pase con la familia se daba pa'l pelo La verdad es que ya no hay consuelo, se le remata cuando ya lo tiene en el suelo Dice, la verdad es que ya no hay consuelo, el que me fallaba por el tiempo no lo anhelo Mete tres trabajos, de fondo la luna, cargan los paquetes y la radio suena a Osuna Cruzan carreteras, a luces no hay ninguna, adquieren el dinero desde que estaba la cuna Todos van a una, luego todos suman, todos en la calle quieren ser número uno Te vacían la vereta, todos con careta, tus ojos solamente ven una pulmoneta Cuidado no te metas, ni comprometas, que aquí si da la mano no firmar un contrato No han cambiado, todos tienen las mismas metas, que con la familia no te metas Si no te vacía la vereta, la cara de una vereta Y no han cambiado, da la mano al que le respeta Siempre con la mentalidad recta, si no vuelas como una cometa Y como una cometa, algunos han volado No han cambiado, todos tienen las mismas metas Que con la familia no te metas Si no te vacía la vereta, la cara de una vereta Y no han cambiado, da la mano al que le respeta Siempre con la mentalidad recta Si no vuelas como una cometa, y como una cometa, algunos han volado Vuelan como una cometa para el cielo Cuidado que la calle por el dinero, por el cielo Y de pequeño me lo decía siempre mi abuelo Que el que se pase con la familia, se daba pa'l fero Dicen la verdad que ya no hay consuelo El que me falla va por el tiempo, no lo anhelo